La gente que está por ahí, todos los parceros, todos los amigos del alma, esto es Perro Sin Palabras. Vamos, Prieto por siempre, donde están mis parceros los pitbulls, vamos pues perritos. Cuentan las viejas lenguas, santo, los que hacen, si van los diálogos, que estaba en sueño, estos veintitrejos, pero el tesoro, todos los han hecho odio. Hay lecciones duras por aprender, y nos vamos, el nuevo el diario que esté cortado la raza, por malo, y no me lo repete, y nos vamos, el cielo en las calles, con infancia, con infancia. Vamos, Prieto por siempre, donde están mis parceros, todos los parceros, con infancia. ¡Por sus ojos y queremos más que muertos! Gracias por ver el video.